¿Peleará en Arabia Saudita? El millonario contrato que Naoya Inoue firmó con Turki Al-Alzic el peleador japonés legó a un acuerdo millonario con el asesor saudí. Naoya Inoue, quien es considerado uno de los mejores pugilistas en la actualidad, se reúne con el jeque árabe Turki Al-Alzic para firmar un millonario contrato que le abrirá las puertas. Esta noticia es confirmada por Hideyuki Ohasi, manejador del boxeador. ¿Peleará en Arabia Saudita? Entérate a continuación. El campeón mundial Supergallo, acompañado de su mánager, viajó a Riad para reunirse con el asesor saudí. Según informes de medios asiáticos, tras una extensa conversación, firmaron un contrato que alcanza los 20 millones de dólares, lo que se considera un acuerdo histórico. Esto es algo que nunca había pasado en la historia del boxeo japonés. Esta es una página histórica para el mundo del boxeo japonés. Naoya Inoue está caminando por una vereda por la que nadie había caminado, dijo Hideyuki Ohasi para un medio japonés. También, comentó que el jeque intentó contactarlo por varios medios, pero no fue hasta finales de octubre que finalmente pudieron reunirse en Tokio. Explicó que el acuerdo es un contrato de patrocinio y que podría ser el primer paso para que Naoya compita en Medio Oriente. A todo esto, el mánager dejó en claro que, en este momento, el acuerdo no contempla detalles sobre una pelea. En los últimos meses, ha habido solicitudes para que el pugilista compita fuera de Asia, y tanto el boxeador como su equipo están abiertos a esa posibilidad. Si se hubiera incluido una pelea, el monto de dinero habría sido mucho mayor. Les dijimos que estamos preparados para aceptar una pelea en Arabia Saudita en el momento correcto. Noticia número 2. ¿Quién es el campeón que reta a Canelo Álvarez? En ese sentido, en las últimas horas se conoció la palabra de un campeón de la UFC, quien reta a Canelo Álvarez a una pelea de boxeo. Se trata de Ilia Topuria, luchador de máxima división de las artes marciales mixtas que acaba de consagrarse en peso pluma tras vencer por knockout a Max Holloway en UFC 308 el pasado sábado, 26 de octubre. Luego de conseguir el título, se recordó una frase que dijo hace un tiempo, donde revelaba su intención de medirse ante el mexicano en un duelo cara a cara arriba de un ring. La declaración se dio a principio de año, justo antes de pelear contra Alexander Volkanovski, en la cual terminó quedándose con el cinturón de las 145 libras. Si bien en aquel entonces sus palabras pasaron un tanto desapercibidas, el luchador reconoció su deseo de subirse a un ring de boxeo antes de dejar la actividad como profesional. Me gustaría hacer alguna pelea en boxeo, porque siento que mi nivel es muy muy competitivo. No quiero irme del mundo de los deportes sin probar cosas, dijo Topuria al canal Kaon Menero. Me encantaría Canelo Álvarez, esa quien apunto porque es el mejor ahora mismo. Topuria aprovechó para dejar asentado que su deseo es pelear contra Canelo Álvarez y está convencido de que en algún momento le llegará esa oportunidad, todo puede pasar y va a pasar, es solamente cuestión de tiempo. ¿Es por el dinero? Mickey Tyson revela la razón por la que aceptó pelear con Jack Paul el legendario peleador de peso pesado se cansó de las preguntas y saca las dudas de muchos. Entérate. Ex campeón mundial, de 58 años, se subirá al ring ante el creador de contenido para ponerse a prueba, según sus palabras, luego de haber batallado por última vez en 2005 como profesional, momento en el que cayó por KO ante Kevin McBride. El boxeo ha cambiado tremendamente y quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también. Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo. Adelante y no estoy tratando de halagarme, ¿pero quién más podría hacer esto? Nadie, eh, añadió. Es...